Antes de comenzar con este video te quiero decir que dejes un gran like por estos creadores de esta foto que en verdad se merecen mis respetos y creo que el de todos bastante creativos vale chicos así que ahora si comencemos con el video ¡Ey! 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 ¿Crees que ibas a empezar a ver el video sin antes decirte esto chicos? Ok si tu te quieres ganar un easy, una slamba o una cuenta chetada al full lo único que tienes que hacer es participar y como vas a participar trayendo a 3 personas que vengan de tu parte comentar que participas por un carrito o una cuenta chetada y yo te estoy dando el carrito hoy mismo cuando lleguemos a loti 3000 vale chicos así que participa y bueno ahora sí Comencemos con este gran video, suscríbete al canal de Free Slayer y Van García vale Hola amigos como están espero que se encuentren bien o les traigo un nuevo video para el canal o les traigo una fecha que les va a gustar bastante pero antes de comenzar les quiero decir si tu quieres tener un garage así como el mio de lleno Vale chicos lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, suscribirte al canal de Maguete, suscribirte al canal de Free Slayer y suscribirte al canal de Iván García GT ya que vamos a estar sorteando una cuenta de Playstation 4 al momento de que nosotros lleguemos a los 20, bueno yo llegué a los 23500 y el canal de Iván García llegué a los 6000 lo que chicos Ok lo único que tienen que hacer es traer a 3 personitas de su parte, comentar en los últimos videos y suscribirte a los canales que van a estar apareciendo en la descripción Y como vas a saber quien ganó, ok tienes que seguirme en mi Instagram que es Iván-gamer-gamergt Vale chicos, ok si tu no quieres participar por la cuenta, ok quieres ganarte un carrito de estos que vale 1.800.000 para empezar a duplicar y hacerte rico Ok lo único que tienes que hacer es traer a 3 personas que vengan de tu parte y comentarme que participas por lo que viene siendo la cuenta Por la cuenta yo por los carritos, ok chicos, una vez yo viendo que ya hiciste los requisitos, hoy mismo te regalo los carros, ok Como me vas a agregar, ok, mi ID es Iván-g7321, ok chicos, así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones Y chicos, muchísimas gracias por esos 23000 suscriptores, en verdad bastante agradecimiento Y también les quiero agradecer bastante a todas las personas que llegan primero a mis videos Voy a empezar a saludar, así que todos pila chicos y comentenme un mensajito bueno, vale También les quiero agradecer a toda la comunidad de España, ya que es la comunidad, el país que más me ve Muchísimas gracias a todos los amigos de España, un saludo a ustedes, vale chicos Así que bueno, también no se quedan atrás los amigos de México, mi nación y Argentina, ok chicos Muchísimas gracias a todos estos países, también Estados Unidos, Chile, muchísimas gracias a todos ellos que me apoyan en mi canal, ok chicos Así que ahora sí, cuál es la actividad y cómo le vamos a hacer, ok Así que bueno, antes de comenzar con este video les quiero decir que se vayan a GTA Online, actividades Cuatro actividades creadas por Rockstar y se vayan a misiones y se vayan creo que a la mitad de misiones Y chicos, todas las actividades están en dos por tres, al triple, al doble algunas de lo que vienen siendo las ganancias, ok Por ejemplo, si en una actividad ganabas 20 mil, en esta vas a ganar 40 mil y así sucesivamente, vale chicos Así que bueno, si veo apoyo en este video voy a escoger las actividades que más nos den RP y Dinerito Money Y voy a estar subiendo videitos con nuestros amigos, vale chicos Así que bueno, ahora sí, dejando todo esto atrás, ahora sí comencemos con este gran video ¿Qué vamos a hacer? Ok, van a ir a la descripción directamente después de que te hayas suscrito a todos los canales que te dije Y te vas a ir a la descripción y te vas a ir al apartado que dice Link AFK Mod Una vez siguiéndote a ese, le vas a apretar, le vas a pulsar ahí en lo que viene siendo el link Y te va a llevar directamente a Social Club, a la actividad AFK, vale Una vez marcando esa actividad, lo único que tienes que hacer es venirte a reiniciar primero el GTA, ok Si estás jugando en estos momentos, reinicialo y vuélvete a unir, vale Así que bueno, una vez ya haciendo todo esto, te vas a GTA Online Te vas a actividades, jugar actividades, marcadas, perdón Y nos vamos a la parte de supervivencia Y es esta actividad que se llama AFK Survival 13, hashtag 13, perdón Y listo, entramos a esta actividad que está super mod y ganas bastantito RP Así que bueno, les explico más o menos que tenemos que hacer En verdad creo que no tenemos que hacer nada, solamente esperar y quedarnos ahí como Vulgarmente mensos y listo, ok chicos Así que bueno, nos quedamos ahí como mensos en la actividad Y listo, ok ¿Cómo vamos a hacer esta actividad y cómo vamos a hacer que ganen RP? No te vayas antes de saber ese truco, vale Así que bueno, les tengo que decir Ustedes pueden jugar la actividad totalmente solos Sin ningún tipo de que Ay Iván, es que no tengo amigos para entrar a actividad o así No hay pretexto chicos de que no puedas ganar dinero No puedas salir adelante y ser millonario, ok Así que lo único que tienes que hacer es unirte a la actividad Y entrar solamente solo, vale chicos Así que bueno, si tú quieres entrar con amigos porque te aburres Estoy solito y estoy solito y me aburro, ok chicos Así que solamente entras a la actividad y listo, ok Ok, vamos a entrar a la actividad Como ustedes pueden ver, desde aquí se alcanza a ver que es super modeada Y listo, ok En este caso yo lo que voy a hacer es entrar a un amiguito Y listo Ok, esta va a ser la primera actividad que vamos a ver Y después les voy a enseñar otra actividad después de esta, ok Así que bueno, entramos aquí Aquí vamos a invitar a nuestro amiguito Y esperamos a que se una, vale chicos Así que bueno, vamos a cámara rápida Para que no se haga tan tedioso este video Y podamos pasar a la otra actividad, ok 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 chicos Una vez entrando a que nuestro amigo se una a la actividad Lo único que tenemos que hacer es iniciar esta actividad Así tal y como está No mover nada chicos Porque si no, puede que esta actividad no arranque su 100% Como debe de ser, ok Como que su 100% Si hay actividades que si le mueves algún ajuste diferente Se puede, puede que no te de el dinero que mereces Se puede que te den el 50% de lo que en realidad la actividad da Y a los que les empiezan a echar la culpa Es a los youtubers, ok Así que bueno, no muevas ninguna configuración Así como tal viene Y así la dejas, ok Ok, ¿de qué trata esta actividad? En verdad que Ve, velo, velo, velo chicos La verdad que está súper chistosa No, no debe de ser casi nada En verdad que vean Está súper mod Nos da tiempo todavía de Quedarnos aquí Un buen tiempocito Verificar que esto esté bien Y listo chicos Elimina a los enemigos Ustedes vengan a algunos enemigos Nada chicos Esta actividad está súper modiadísima Así que yo te lo recomiendo Que la juegues solo Ya que pues No tiene gran chiste Tu amigo se va a aburrir Y vean Ahí aparece un enemigo Lo matan Boom Y se acabó la primera oleada Por ejemplo Si tu mamá te manda por las tortillas Tu mamá te manda la tenienda Te manda por comida Te manda a comer Lo único que tienes que hacer Mira Dejar tu control con una liguita O dejar tu control en la mesa Y miren Lo dejamos así Y boom Vete a comer tranquilamente Que la actividad se acaba Ok Así que bueno chicos Vean Aquí entramos otros amiguitos Así que bueno Yo también les recomiendo bastante Que Ay Me voy a caer Me voy a caer No 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 Me voy a caer Casi me caigo Casi me caigo Así que bueno chicos Yo les recomiendo bastante Que la jueguen solo Ya que puede Que sus amigos se aburran O que ustedes vayan a comer Y así vale chicos Así que esta actividad Te la dejo Puedes ganar dinero Mientras vas Hacer tus deberes O así chicos Por si quieres ganar Dinerito Vale Así que vean chicos Nosotros no tenemos que hacer nada Hasta aquí me voy a aventar Un estilo de baile Con unos amiguitos Y así vale La verdad que esta actividad Está súper chistosísima Es una actividad mod Y listo Ok Vamos a ver cuánto ganamos Vamos a terminar la 20 Y esperamos a ver cuánto ganamos Ok Ustedes me dirán Y vean Es que en la ronda Última ronda Ya aparecen los enemigos Y así Ok chicos Lo único que tenemos que hacer Ah creo que me ma Creo que aquí ya La arreglé un poquito Así que me voy a suicidar Vale Me suicida chicos Para que no nos vayan a sacar De lo que viene siendo La supervivencia Ok Un tip No se salgan de la supervivencia Ven aquí me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Vea el tiroteo Vea el tiroteo Que me saca de la actividad Ok chicos Espero me mate Espero me mate A los 4 segundos 2, 3, 2, 1 Esta es una prueba de vida Ah no Que me saca de la actividad Eh Me voy a ahogar ¿Quieres que me saca de la actividad? Vea el tiroteo 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 Vea el tiroteo